¿Qué es la expansión del capitalismo? Vamos a recordar que empezamos a ver la expansión del capitalismo y adelantamos algunos temas de la segunda revolución industrial, pero que después vamos a ir viendo en más detalle. Recuerden que estábamos hablando de la expansión de la revolución industrial luego de que se iniciara en Inglaterra. Hemos visto la reacción de Gran Bretaña ante la irrupción de las nuevas potencias y empezamos a recorrer esas nuevas potencias y comenzamos por los Estados Unidos, donde estuvimos haciendo comentarios sobre la emergencia, el surgimiento de los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX. Y hemos recordado algunos textos, yo he encontrado algunos, este fin de semana estuve le reyendo a un premio Nobel de la paz, a Nicolás Murray Butler, que fue uno de los artífices de algunos acuerdos de paz en la primera mitad del siglo XX, pero que después sirvieron para los juicios de Nuremberg como antecedentes. Y justamente en este libro, los constructores de los Estados Unidos, Murray nos habla de algunas bases que dieron el origen a los Estados Unidos. Ustedes saben que la colonización se inició en forma privada por un grupo de colonos y después muchos grupos distintos de cuáqueros y de puritanos, que en búsqueda de una mayor libertad de expresión y libertad religiosa, llegaron a América y establecieron sus colonias sin un control estricto del Reino Unido, porque las distancias eran muy largas y fueron desarrollando su propia autonomía. Esto dio origen a las 13 primeras colonias de la costa este, que después se fueron organizando constitucionalmente, pero hay que entender que no solo había colonias inglesas, sino también, fundamentalmente, en Manhattan también estaban los holandeses, franceses, había colonias españolas, y llegó una corriente inmigratoria a Alemania importante. Y fueron constituyendo las bases de lo que después va a ser la expansión demográfica norteamericana. Hablamos también del crecimiento poblacional como consecuencia de las altas tasas de natalidad y, fundamentalmente, de que fue un país de inmigración receptiva desde sus orígenes hasta la actualidad. Entonces, crecimiento exponencial a lo largo del siglo XIX, y que la inmigración, fundamentalmente, era de raíz europea, en el siglo XIX estamos hablando, Inglaterra, Alemania, países nórdicos, y luego va a venir una segunda corriente de sur de Europa, fundamentalmente de Italia. También hay inmigración en la costa oeste de Asia, y eso fue constituyendo la expansión de los Estados Unidos. Hemos observado este cuadro de flujo migratorio, donde podemos apreciar bien que la inmigración a principios del siglo XIX, fundamentalmente vino de Irlanda, como consecuencia de las hambrunas, de Inglaterra, de Escocia, y luego hubo una segunda oleada, como podemos apreciar, de Alemania, más tarde de Italia, y luego, ya hacia fin del siglo XIX, de otros países de Europa Central. Siglo XX, que es el gran flujo de América Latina, no nos interesa por el momento, por eso no lo menciono, pero obviamente a lo largo del siglo XX, Estados Unidos se va a nutrir de una inmigración de origen hispano muy importante. Lo que decís Alemania es en el 1880, ¿no? Claro, Alemania, a partir de la unificación de Alemania, y después, a medida que Alemania se fue acomodando con la segunda revolución industrial, va a caer la inmigración, porque cuando mejor expectativa de vida hay en un país, menor flujo de migratorio. Por lo cual, Alemania, observen que hay una caída hacia principios del siglo XX, pero a fin del siglo XIX, los alemanes contribuyeron en gran medida también a la configuración de los Estados Unidos. Fue una corriente... ¿Eh? ¿Van a morir ahí? Porque es la victoria. Una corriente importante. Bueno, el mismo Donald Trump, los antecedentes eran alemanes, por ejemplo, ¿no? Presidente Kennedy y otro, origen irlandés, en fin. Hubo distintas corrientes, como pudimos ver, y en porcentaje de población los que predominan son, en este cuadro está muy bien visto, en el siglo XIX, irlandeses, alemanes, británicos, ¿no? Son los principales porcentuales de la configuración de la población norteamericana a lo largo del siglo XIX. También la expansión territorial, del este hacia el oeste, se dio por distintas razones. Fundamentalmente hubo una expansión por los colonos, pero también adquisición, anexos, el anexamiento de territorios que pertenecieron a México, como colonias hispanas previas, la Florida, Texas, lo que después va a ser California, y después otras por tratados, y hubo también incorporación de territorios que correspondieron a los franceses, y luego, por supuesto, la compra de Alaska, ¿no? Y así se fue expandiendo territorialmente los Estados Unidos. Después, otro capítulo, es la ocupación territorial efectiva, que se fue logrando mediante, esto sí corresponde bien en concreto a cuestiones de la segunda revolución industrial, las tecnologías nuevas de las comunicaciones, por ejemplo, el telégrafo, que permitió unir la costa este con el oeste, que hay una historieta famosa de Morris, que da este testimonio del instalamiento de los hilos telegráficos, el ferrocarril, la expansión ferroviaria, que fue a partir de 1870 a 1890, fue muy acelerada, y que esto también está muy bien explicado en las novelas y en las películas del Far West, cómo se fue conquistando el oeste a través de las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones que primero eran a través de un sistema de postas, de carruajes, y luego el ferrocarril fue el gran impulsor. Claro, bueno, pero el costo del ferrocarril, bueno, pero fue el gran impulsor del desarrollo del oeste, ¿no? Y bueno, así fue creciendo, fueron incorporándose nuevos estados, y bueno, un buen ejemplo a ver cómo fue evolucionando la misma bandera de los Estados Unidos, y otro paso importante fue luego de la guerra civil, la guerra de la secesión, la guerra de la secesión, que eso va a marcar el fin de la guerra civil de los Estados Unidos, la rápida ubicación como potencia mundial de los Estados Unidos a fin del siglo XIX, superando aún a Gran Bretaña, que era la potencia líder, obviamente. Otro fenómeno muy interesante, a diferencia de Gran Bretaña, es la autosuficiencia de los Estados Unidos, el gran mercado interno en permanente expansión, a diferencia de Inglaterra, de Gran Bretaña, que siempre dependió del comercio exterior, los Estados Unidos de ningún modo, el comercio interior, el mercado interno, hasta la actualidad, sigue siendo el principal motor de la economía norteamericana, ¿no? Y acá podemos apreciar, justamente, en este gráfico, cómo las exportaciones en el comercio total, en el Producto Bruto Interno Total de los Estados Unidos, apenas superan el 2% históricamente, ni siquiera llegan al 2%, 1%. O sea, el 1% del Producto Bruto Interno corresponde a... es el volumen de las exportaciones, ¿no es cierto? O sea, que eso nos marca la gran importancia del mercado interno. La otra cuestión importante de la expansión de los Estados Unidos, la política proteccionista frente al librecambismo británico, por lo menos durante el siglo XIX. En el siglo XX, vemos que después de los acuerdos del GATT, va a cambiar, y ahí se produce el gran flujo de productos chinos en los Estados Unidos, que va a provocar el principal motivo de la campaña electoral de Donald Trump, ¿no? La incidencia china en el siglo XX. Pero en el siglo XIX, ustedes pueden apreciar, la parte naranja, nos marca los bienes importados que tienen aranceles, ¿no? Las tarifas que ustedes pueden observar que llegan hasta, en algunos momentos, superan el 60%. Entonces, es muy importante diferenciar el siglo XIX y el siglo XX, que según la mitad del siglo XX va a haber cierta tendencia al librecambismo a partir de los acuerdos del GATT, de posguerra, pero siglo XIX, crecientemente, proteccionista a la economía norteamericana, ¿no? Bueno, acá... ¿Cómo se hace el mismo esquema? ¿Se cerró y se abre? Bueno, eso es lo que dice justamente Liszt, criticando a Adam Smith, que es una primera etapa proteccionista que también tuvo Inglaterra y una segunda etapa librecambista, ¿cierto? Bueno, acá estamos viendo porcentaje de importaciones aranceladas frente a las no aranceladas, como ustedes pueden ver, siglo XIX es el protagonismo del proteccionismo, ¿no? Bueno, otro cuadro interesante de apreciar, si lo comparamos con... a los Estados Unidos, con Francia y... y también con el Reino Unido, podemos apreciar, este... comparativamente, ¿no? cómo Estados Unidos, de la gran potencia proteccionista frente al libre camino europeo. Bueno, pienso que los cuadros están bastante claros, ¿o no? Bueno, pues me llevó tiempo poner estos globitos, aunque les parezca mentira, yo soy un poco inhábil, entonces me lleva tiempo intervenir estas gráficas, pero lo importante es que a ustedes les sirva, ¿no? el gran momento proteccionista, acabemos, este... fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y... fíjense el promedio de los aranceles en el mismo periodo en el Reino Unido, que son... bajísimos en relación a los Estados Unidos. Bueno, podemos observar el superávit que le permitió tener Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, frente al déficit que tuvo a partir de los años 70. La economía, el comercio internacional en Estados Unidos, ya todos lo sabemos, es crecientemente deficitario, ¿no? Frente al superávit histórico que fue manteniendo por lo menos hasta los años 60. Como consecuencia justamente de China, hemos advertido. Y después vamos a ver la próxima clase, o la última clase, el ascenso de China como potencia en el comercio exterior. Bueno, la otra cuestión de los Estados Unidos que no podemos dejar tomar en cuenta son la abundancia de recursos naturales, ¿no es cierto? Acá vemos en este mapa de los Estados Unidos, cuanto más oscuro, mayor el porcentaje de tierras cultivables. El Medio Oeste es la principal fuente de recursos que también la agricultura norteamericana se benefició con el proteccionismo que otros países siempre luchaban, entre ellos Argentina, ¿no es cierto? Entonces pueden observar el Medio Oeste donde hay sectores que, estados donde más del 90% de la tierra es cultivable y bueno, y otras comarcas que también vemos que el porcentaje supera el 50%. En cuanto a la explotación minera, si comparamos minas activas en rojo frente a minas inactivas, también la minería es un capítulo importante de la economía de los Estados Unidos. Tanto en la expansión del siglo XIX, todos recordamos por supuesto la fiebre del oro, ¿no? También descrita en películas, en la literatura norteamericana, el petróleo posteriormente, pero por supuesto que hay otros recursos mineros que no tienen tanta popularidad en el mundo del cine y de la literatura que sirvió para el ascenso norteamericano. En otros términos, acá vemos un mapa de la explotación de gas y petróleo que también Estados Unidos, especialmente Texas, es un estado importante, productor de petróleo, de gas y petróleo y de economías muy variadas porque también las economías regionales es un aspecto que no podemos dejar de tener en cuenta pero no da el tiempo para poder detallar como lo hemos hecho con Gran Bretaña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.